Hola buenas, bienvenidos al canal de la cocina de Rambo Acabamos de hacer un salmorejo cordobés que está simplemente brutal Lo metéis un par de horitas en la nevera antes de comerlo y vamos, vais a triunfar Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Para hacer el salmorejo es muy fácil Aquí tengo un kilo de tomates, tomate de pera, ¿vale? Ahí lo veis, un buen tomate de pera Podéis utilizar el tomate que queráis pero que esté siempre maduro Lo vamos a cortar o lo vamos a ir echando en este bol Venga, partamos así unos poquitos Le quitamos un poquito el culo Aunque no haría falta porque luego lo vamos a colar Y lo partimos por la mitad Esto simplemente es para que lo vamos a partir ahora Para que cuando lo matamos ahora se haga un poquito mejor Venga, vamos a partir el último Así igual, lo partimos por la mitad Venga, lo metemos para dentro Ahora ya le vamos a pasar a batidora de mano Y una vez que ya lo tengamos batido lo vamos a colar Cogemos otro bol y un escurridor Vamos a ir volcando el tomate Ahí, poco a poco Venga, y lo pasamos por aquí Para que se vayan todas las pipas Si tiene alguna Las pieles y demás que se queden ahí Y mirad, un poquito después ya lo tenemos Vale, mirad Todas las pipas, las cáscaras Bueno, lo que son las pieles y todo Que le vamos a quitar, vale Ahí Este paso a hacerlo Si no queréis encontrar, ya os digo Ninguna pipa, ninguna cáscara Ni nada Ahora cuando ya esté colado Le vamos a echar un ajo entero Y le vamos a ir echando 150 gramos de pan Vale, tengo aquí partido Pan del día anterior 150 gramos Lo vamos a echar aquí poco a poco En dos viajes seguramente A ver, así Así Ahí Y lo vamos a batir Vale, cuando tenga esto más o menos bien batido Echaré el otro poquito Y lo volveré a batir Y cuando ya tengamos este pan picado Echamos el otro Así Y vamos a acabar de triturarlo Y una vez que ya tengamos todo el pan triturado Le voy a echar un poquito de sal Que no lo habíamos echado todavía Ahí, un poquito Ahora le vamos a ir echando 150 mililitros De aceite de oliva Pero poco a poco Vale Y una vez que ya hayamos echado el aceite La sal Ahora lo vamos a probar A ver como está Cogemos un poquito Mmm, que rico Para mi gusto está perfecto No le hace falta sal ni nada Retiramos La batidora Mirad, mirad Que cosa más rica Vale Así Tiene que quedar como veis aquí Un poquito espesito Así De sabor está de maravilla Vale No le tengo que echar ni sal más Ni nada Ahí Mirad que cosa más rica Ahora lo vamos a meter Un par de horas en la nevera Para que se enfríe un poquito Y después de un par de horas Emplatamos un plato Para que lo veáis Ya está frío el salmorejo Ya he pasado un par de horitas Lo he tenido en la nevera Lo cambié a esta jarra Lo tapé un poquito Y lo metí en la nevera Ya os digo Dos horitas Ya está fresquito Ahora en un plato de barro Le estoy echando un poquito Vale Ahí lo veis Mirad, mirad Uf Que cosa más rica Por favor Ahí Venga vale Así Más o menos un pelín más Quizás Así Ahí Una ración generosa Ahora por encima Tengo aquí un par de huevos cocidos Que le vamos a echar un poquito Por encima Así Con esto ser generoso Que esto cuando se me meta la cuchara Y pilléis huevo cocido Y jamón Esto está brutal chicos Pero brutal Ahora para el veranito Con el calor que hace Madrecita Venga un poquito más así Con eso vale Y por aquí tengo un poquito de jamón Que también lo he picado Le vamos a echar por encima también En esta receta Se le puede echar por encima Un poquito de aceite de oliva Un buen aceite de oliva Se le echa por encima un poquito Y ya está Pero a mí particularmente Me gusta comerlo así Con esta ración Tenemos para dos personas Mirad Metéis así una cuchara Cogeis jamón Un huevo Y esto lo coméis Y está simplemente brutal chicos Si os ha gustado el vídeo Lo que os digo siempre Suscribiros Compartidlo por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!